Afrucat ha dado a conocer los resultados del estudio de monitorización de la fruta en los lineales de venta que ha realizado bajo el nombre de manzana y pera nacionales versus manzana y pera importación en las principales cadenas españolas. En el caso de la manzana, una de cada dos manzanas que se consumen en España es de fuera, es de importación. En el caso de la pera, el consumo en España de pera de origen español es de un 85% versus un 15% solamente de importación. Durante la presentación, los representantes del sector se han mostrado muy preocupados ante el aumento de la presencia de manzanas de importación en los lineales nacionales. Nosotros queremos reivindicar nuestra producción de calidad, nuestro país como líder en producción y producción de calidad, que lo conozca al consumidor, quizás hasta ahora este nuevo consumidor no lo conocía. Los principales productores de Cataluña, Aragón y La Rioja, que representan el 85% de la producción nacional de manzana y pera nacional, se han reunido con el objetivo de alertar y sensibilizar sobre la importancia de dar a conocer en el punto de venta el origen de los productos que se consumen. Y si algo caracteriza a España, justamente es que debido a la edad o climatología que tenemos, al clima y al terreno, tenemos una fruta, comparativamente con otros territorios competidores nuestros, de más dulzor, de más sabor. En un momento económico crucial para la fruticultura y con una producción altamente competitiva, el sector pide que se exija fruta autóctona en el punto de venta.